Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos, como habéis podido ver en el canal de Paula Nos encontramos a dos patitos bebés que estaban abandonados Entonces nosotros los hemos adoptado hasta que ya sean un poquitín más grandes Y estamos buscando una granja para poder llevarlo con otros patitos a 10 y marzos Y entonces se nos ha ocurrido algo Como sabemos que a los patitos les encanta el agua Hoy les hemos comprado una piscina súper chula, ¿a que sí? Sí Y los vamos a poner a que disfruten un poquito y que se refresquen Porque hace mucha calor aquí en Málaga, ¿a que sí? Si queréis ver como nuestros patitos mascotas bebés se bañan Quedaros con nosotros Dentro ¡Vídeo! ¡Hola Marco! ¡Hola! ¿Ya estamos aquí? ¿Enseñamos nuestros patitos? ¡Sí! Venga, mira dónde está Lo tenemos aquí que ahora le vamos a cambiar la jaula porque la tiene sucia ya ¿Verdad? Le vamos a limpiar, le vamos a llenar la piscinita ¡Uy! ¡La piscinita! Le vamos a llenar la piscina, le vamos a limpiar la jaula, le vamos a dar de comer ¿A que sí? Y yo también lo voy a coger Claro, y Marco los va a coger porque los quiere coger un ratito Yo nunca tenía un pato Claro, lo vamos a tener solamente unos días hasta que ya veamos que ya están bien Y que encontremos eso, una granja que lo podamos llevar para que lo adopten Mira, ahora las jaulas están un poquito sucias porque se han hecho un poquito de caca Pero es que no se ven muy bien Allí están Están allá currucaditos Y nada, pues eso, le vamos a dejar que se vallen un poquito en el agua para que se refresquen Porque a los patitos les encanta el agua Y le vamos a limpiar la jaulita que está sucia ¿Que sí, Marco? Sí Venga, pues vamos Vamos a salir fuera, ¿vale? Que ahí tenemos la manguera y todo Y la piscina Sí Bueno, Lucía se va a unir a este vídeo, ¿no, Lucía? Sí Bueno, ¿lo sacamos? Sí O llenamos primero la piscina Porque si no se van a hacer caquita por torcer, pero va a manchar todo A ver, Lucía, vamos a enseñar la piscina, ¿eh? Súper pequeñita Estos son los patches Vamos a guardarlo aquí Mira, qué mono Mira, qué pequeñita Súper mono Nos vamos a llenarla A ver, a ver, búscalo por aquí, aquí, mira aquí Aquí hay otro Ah, venga, llena primero este de aquí abajo Y aquí Venga ¿Vamos a contestar tres mejor? Vale Sí, a contar Una, dos y tres ¡Tachán! Ya está llena, mira qué bonita, ¿a dónde la ponemos? Vamos a ponerla aquí en la sombrita Y además ahí está el grifo, lo voy a llenar, ¿vale? Toma, ¿qué me he grabado? Yo Venga Así Hola A ver, vamos a llenarlo aquí Marco, ven, tú me ayudas, ven, suéltalos ahí Vale, yo te diría cierre, ¿vale? Uh, esto va a tardar un montón, ¿eh? A ver si no se me resbala, mira aquí todos los zapatos Así Listo Menos mal Es que es una piscina pequeña Pero no vea tú cómo, cómo tardas Ha tardado en llenarse, ¿eh? Mira Mamá, arriba de la piscina ¡Mira, qué guay! Yo me he refrescado también, me he mojado la cara y todo Bueno, Marco A ver ¿Tú no querías cogerlo? Sí Pero abrí la caja para coger lo mejor Vamos a abrirlo por aquí Ahora, mira qué insucio Está hecho un montón de popo Mira, qué bonito Uno se va a llamar Piolín ¿Piolín? Sí No sé qué te ha pasado, ¿te has mojado la cara? Sí Venga Venga, Marco Con cuidado y tranquilito que no te hace nada, ¿eh? Pero ¿cómo lo cojo? Así, así como lo estabas cogiendo Lo estabas haciendo muy bien A ver A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? ¡Hala! ¡Qué gracioso! Mira Anda, que no están bien aquí Ah, mira, ya se han hecho una caquilla ¡Qué cochino! Del tiro Nada más que ponerlo ya se han hecho una caquilla Vamos a mojarlo un poquito No, ellos se mojan solos, Marco Mira, qué bonito ¡Ay! A ver, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? Claro, beben agüita Pueden beber, no pasa nada Peligro Peligro ¿Por qué? Mira a quién está ahí Ahí está Bella, no, pero Bella no hace nada Mira A ver, ¿qué hace? Vamos a hacer Vamos a moverse un poquito Como si fuera un laguito así Flosmito, mira A ver si nada Ay, qué bonito Vamos a hacer olas Uy, es que se ha hecho ahí caquilla, ¿eh? Joder, nada más que ponerlo Se ha hecho una caquilla Ah, mira cómo bebe agua Mira, mira, mira Uy Mira, mira Uy ¿Qué pasa? Mira, mira, mira lo que hacen Anda que no están bien ahí, ¿eh? Mira, mira, Bella Tintin Tire, tire, tintin Bella Bella se va Bella no le gusta Se asusta Qué gracioso Mira qué bonito Escucha, escucha Ha chupido, pio Ay, qué bonito es Tío Le pongo yo Mira, se ha refrescado, se ha refrescado Es que antes ha hecho así Se ha roto toda la cabeza entera Mira, a ver si lo hace otra vez A ver, a ver Mira, mira Lucia, pone las manitas así Las dos manitas A ver si se va a contar A ver si se sube No, pero tú no lo cojas Tú pone las manitas A ver si se sube él Mira, así A ver si viene y se sube Ay, está picado No duele Mira, se le pica al otro Mira, un trampolín A ver si salta al agua Pone un poquito más cerquita Así, así A ver qué hace A ver si salta A ver que se lo están pasando Súper bien ahí Súper relajadito, eh Mira, mira, mira Ay, que se ha tumbado Qué gracioso Se ha tumbado, mamá Se ha tumbado A ver, tu manita Uy Es que eso que está de maldagozo, eh A ver Bueno, ¿y cómo le vamos a llamar? No sabe Mira, que ya está picado Sí, yo Oye, no le pica a Lucía Se va a llamar Piolín El pequeñito Piolín Sí No, y este, Marco Cómo te gusta que se le llamarle Que no te va a cenar Si no duele, mira Ay Mira si no duele, mira Ay Te da bocadito a Marco A ver, que va a saltar Que va a saltar Mira, mira, que salta, que salta Uy Mira, mira cómo va a la cabeza Ay, mira, mira Ay, mira, mira Ay, qué gracioso Ha visto cómo hunde la cabeza Bueno, Piolín y Venga, Marco Tú lo eliges Mira qué gracioso Cómo mete la cabecita No sé Venga, ¿no lo sabes? A ver cómo puede ser Donald 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 Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Que se da esa apoya Que loquito A ver, ese no se deja a coger, ¿no? Este sí Donald es bueno también, mira Es muy grande A ver si salta, a ver si salta A ver Salta, salta El piolín quiere siempre en el agua Porque Marco lo coge y se tira, mira Mira, marco, cógelo Conmigo se tripa A ver, cógelo No quiere, no quiere Que lo coja Le ha gustado el agua Hombre, si están ahí de mar de fresquito Ay Bueno, mira, yo voy a coger esto Que están todos súper sucios Así Lo voy a tirar Y le vamos a poner un papelito nuevo, ¿vale? Para que no estéis Y mientras nosotros nos quedamos con Jugando con el patito Venga, a ver si quieres que donar con Ay Mira, mira, se echa para atrás Se echa para atrás Uy Ay Uy, ¿qué haces? Uy, que te pica Mira, mira, mira ¿Tú sabes para qué hace eso? ¿Por qué? Para refrescarse por dentro de las alitas Qué gracioso Ese se queda aquí Ay, cuando tengamos que llevarlo con los demás patitos Nos va a dar monta de penita, ¿qué sí? Sí Mira, quiere volar Lo que pasa que, claro, esto es que se habrán perdido de su mamá O que lo habrán abandonado Y por eso nosotros lo estamos cuidando, ¿a que sí? Sí, sí Pero ya vamos a ir a llevarlo dentro de unos días a una granja, ¿a que sí? Sí Lo vamos a llevar a una granja Yo he estado viendo por internet Que aquí en Málaga hay granjas de animales Y que cuidan, hay criaderos de patos Entonces lo vamos a llevar allí pues para que no estén solitos Y para que lo críen mejor que nosotros aquí en una casa Porque unos patitos no se pueden criar en una casa que no lucía Los patitos tienen que estar con los demás animales Y tú se explica Y tú se explica más o menos que pueden comer los patos Claro, comen cereales, pienso de patos Comen clara de huevo también Comen maíz Pero claro, nosotros le hemos comprado un pienso especial para patitos Para patitos bebé Y ya cuando lo llevemos allí a la granja ellos le darán Ah, comen verduras, frutas Este de aco pequeño tiene aquí una mancha Ay, ay ¿Mira? ¿Sí? Mira, 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 cómo se hunde Mira, mira, mira cómo mete el pico para dentro Qué gracioso Este parece que es un bebé todavía Sí, a ver, lo voy a coger Que yo nunca lo he cogido Ay, mira Pues ten hermanos Ay, pues mira que es la primera vez que yo lo cobo Ay, que parece que quiere saltar, a ver A ver si salta, a ver si salta A ver, venga Venga Vamos Venga Nos quiere, mire, se queda ahí encujito Mira Ay, vaya Ha saltado Qué gracioso Pues nada, pues vamos Yo creo que los patitos están súper, súper a gusto Aquí, mira, mira, mira Es que así mete la cabeza para adentro Qué gracioso Mira, mira Mira cómo le pica Mira cómo pica Mira, espérate Vamos a grabarlo bien así Mira cómo pica, chico, mira Mira, mira Mira, a ver si ahora no me pica Mira, mira, mira Mira, ¿tú duele? No, no me duele Mira, si es que no duele Qué gracioso Ay A ver, voy a cogerlo Mira que bebé No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero nada Hombre, estás ahí de mal de a gusto Es como si tú te estás bañando en la piscina, Marco Y tú tú estás a la de la piscina Hola, hola Hola Qué grande Mira, mira, mira Marco, tú imagínate que tú te estás bañando en la piscina Y ahora yo cojo y te saco ¿A que no te gusta? No Pues a ellos tampoco Si están de mal de a gusto, miren Ah Y esos están aquí flotando Ay, está picado Va a picado en la olla Oye, no me pica marco Encima del que estamos cuidando Escucha los picos, picos, picos ¿Qué haces? Venga, a ver si salta otra vez, Paula A ver si salta como antes Venga Ponlo, ponlo Si se cree que es un... Un de hecho un trampolín Pero ponlo un poquito más cerquita A lo mismo así está muy lejos A ver Uy, que no, que no quieres Venga, salta Venga, vamos Vamos A ver, espérate Lo voy a coger Como antes Ah, sí Venga Y ahora salta No, yo creo que está demasiado gusto en tu pa... Ay A ver si el otro quiere A ver Yo creo que ya están cansados del agua Salta A ver Salta Ven aquí, ven Ven Uy Uy, oye, oye Yo creo que ya no quieren más agua Lo vamos a meter Hola Mira, ya hemos puesto aquí los trapitos limpios Las servitas limpias Mira la foto que me he hecho Ay, a ver, ven que no se ve bien Hola, qué bonito Mira Paula, ¿dónde estabas? Arriba Pero te lo has perdido Se ponían a meter las cabezas por debajo Es que estaba durmiendo Mira, mis pelos ¿En serio? No, desde luego Está toda despeinada No, se ponían con la cabeza por debajo del agua Así, mira Paula, mira, mira Se dan como... Mira, 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 mira Uy, ya no quieres Quieres salir Sí, sí Sácalo, sácalo A ver qué haces, sácalo Uy, uy, mira, mira, estaba metiendo la cabeza Sí A ver qué haces, a ver qué haces Eso es el hermano mayor y el hermano pequeño Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto, a ver qué haces A ver dónde vas A ver, ponte ahí, Paula, con tus pies A ver si te persiguen Hazle ruidito con tus pies A ver si te persiguen Mira, mira Ay, mira, mira, se están secando Hombre, menudo daño me habéis pegado los dos, eh Menudo daño que me habéis pegado los dos patillos A ver Uy, uy Mira, mira, se está limpiando Está secando Ay, qué bonito Ojalá yo tuviera una granja y me lo pudiera quedar Mira, mira, qué chiquitito Están de mal de a gusto los dos ahí Mira Es que es súper bonito Mira, qué carita Bueno, yo creo que ya voy a despedir el vídeo Porque si no nos vamos a llevar aquí tres horas grabando Que llevamos ya por lo menos un cuarto de hora Aquí embobado con los patos Y es que estamos enamorados Están súper bonitos Mira, mira Bueno, Marco, despide, ¿vale? Que yo creo que Lucía se ha ganado un premio Y Lucía en su canal va a ser 24 gramos más de dos patitos bebé Toma, toma, toma Toma, toma Toma, que no se te ve Que estamos como claros Toma, toma Toma ¿Te gusta la idea? Sí, sí ¿Sí? ¿Cuánto? Montón, montón, montón ¿Sí? Uy, qué oscuro se te ve De los dos, eh De los dos, de los dos Mira, mira De los dos patitos Ay, qué bueno Que no, que no Dice que no, que no Que no, que no Bueno, chicos Pues si os ha gustado este vídeo Ya sabéis ¿Cómo tienen que hacer, Marco? Darle like, suscribiros y activar ¿Eh? Que te canto ¿La? Que tienen que activar la... Campanita Adiós Hasta el próximo... Vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!